Aquí para Canal 5 Santa Fe y para Agencia de Noticias de Erfe, para www.derfe.com.ar Me dicen que tenemos en línea al referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, así que vamos a saludarlo. Daniel, ¿cómo le va? Andrés Batistela los saluda y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos los que nos están mirando. Daniel, primero quería preguntarle, como peronista, lo tuvimos el año pasado aquí en estudios y estuvimos charlando un poco antes de las elecciones, no sé si recuerda aquí en Canal 5 Santa Fe. Quería una pequeña reflexión de lo que fue esta caravana de autos y la marcha del sábado pasado por el Día de la Lealtad. ¿Qué le pareció esta manifestación? Mirá, en realidad estábamos muy expectantes en líneas generales con el tema de la virtualidad. En general, porque para ser políticamente correctos, nosotros queríamos tratar de preservar lo más posible, más allá de tener, como todos los peronistas, la necesidad de reafirmar claramente que las calles nos pertenecen y que la representatividad también, en líneas generales en todo el país. Pero en lo que es concretamente Buenos Aires, lo que nos permitía esta virtualidad era un cuidado mayor. Y el hecho del ataque masivo y demás, más allá de la convocatoria que había hecho ya camioneros por la mañana, hizo de que, bueno, el pueblo peronista se expresara claramente en los autos. El auto que ya se hizo famoso, creo que resume absolutamente esta bronca, ¿no? El que había pintado en el auto, vos me bloqueás la web y yo me subo al auto. Creo que más o menos esa era la frase. Creo que lo resume totalmente y, bueno, claramente lo que hemos visto en todo el país, a las claras demuestra de que las expresiones de odio, las expresiones que suceden cada fin de semana o cada, utilizaron este fecha, por ahí, feriados y demás, son muy, 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 muy minoritarias, ¿no? Claro. Vamos a lo nuestro, podríamos decir, Daniel, en torno a lo que tiene que ver con las pymes y con la reactivación económica que uno está esperando, que se sabe, ¿no? Por la pandemia es realmente muy difícil que esto suceda de un día para el otro, pero quería preguntarle a usted, Daniel, por las expectativas, en todo caso, de que tengamos algún tipo de rebote y un crecimiento para la Argentina. Mira, dos cosas. Yo recién acabo de terminar una videoconferencia que dio el Ministerio de Producción con Matías Culfas a la cabeza y el Ministro de Trabajo, Moroni, con varios dirigentes de trabajadores, dirigentes pymes, de cámaras y demás, en un punteo de 10 ítems que van a tener que ver concretamente con un plan de industrialización y un plan de desarrollo concreto que hoy fue un poco el lanzamiento, recién acaba de terminar, reitero, y que va a haber mesas específicas de cada una de las actividades para que específicamente en cada una de estas actividades se desarrolle ese plan de 10 puntos. El sector pyme va a tener concretamente una especificidad concreta y, bueno, en breve está saliendo en los medios seguramente el plan completo. Eso es lo que está sucediendo. Pero aparte de eso, lo que viene sucediendo es que a partir, te diría, prácticamente cuando empezamos a ver que las negociaciones con el fondo podían llegar a encaminarse bien, hubo un clima en general de expectativas de que la economía empezaba a moverse. Hay algunos sectores que empezaron a moverse en forma muy acelerada, el cierre del acuerdo con el fondo aceleró aún más, y sectores que están trabajando han recuperado el 50% de capacidad ociosa que teníamos en ese momento, pero aparte de eso, han estado creciendo. Nosotros en las pymes lo estamos viendo en distintos sectores. Por ejemplo, nosotros tenemos un pyme que tiene una fábrica de tintas que duplicó la cantidad de personal y ahora está gestionando un crédito por una máquina de 50 mil dólares para poder aumentar la producción, porque no da abasto con la producción de tintas, hace tintas para sellos, sectores textiles que están de la misma condición, que por ahí no son los que hacen la terminación de la tela para el mercado, sino que son los que abastecen a la industria textil, que también están trabajando a full, sectores metalúrgicos. Entonces, hay un nivel de trabajo mucho más grande que cuando empezó la pandemia. En algunos sectores los niveles son de prepandemia, que no es para nada bueno, pero sí es mucho mejor estar absolutamente parado, como estuvimos ahora con el tema de la pandemia que empezó con la cuarentena. Entonces, las expectativas son buenas y yo digo que si la vacuna nosotros la vamos a tener, como se está diciendo, a fines de año, principios del año que viene, yo creo que en el fin del primer trimestre, principios del segundo semestre del año que viene, me parece que vamos a hacer un despegue, incluso hasta los más optimistas creo que no lo vamos a poder interdimensionar, ¿no? Claro. Daniel, ya que tocó el tema de la importación y que habló de máquinas importadas y demás, digo, porque por ahí los medios porteños suelen brindar alguna información que es errónea, esa importación es con un dólar a 82, con un dólar a 130, con un dólar a 180, ¿cómo se importa? ¿Cómo importa una pyme hoy en la Argentina? ¿Con qué cotización? A ver, el tema de la importación no hay vuelta. El tema de la importación, todo lo que es la importación y la exportación y demás se hace al dólar oficial, o sea, no hay un dólar a 150, 170, 200, a lo que quieran poner el dólar que yo me niego a decirle blue, porque blue es un suavizante para decir que es un dólar del mercado negro, del mercado que no está registrado en ningún lado, ¿no? El sector financiero le pone blue como para que parezca hasta incluso que tenga un poco más de glamour, pero en realidad estamos hablando de un dólar de un mercado en negro, digamos, ¿no? Un mercado marginal fuerte. Todo el trabajo que se hace, se hace al dólar oficial, incluso vos hablás con los exportadores y los importadores, que te están diciendo que es un dólar razonable. Por supuesto que hay algunos sectores que se quejan más que otros, pero en líneas generales es un dólar razonable, y esto es fundamental como para que en el mercado interno nosotros podamos desarrollarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha especulación en el cual ponen precios en ese dólar negro, digamos, en ese dólar blue, cuando realmente no tienen por qué. Sin embargo, la posición es de defensa a sus capitales o de especulación clara, que creo que es más ese porcentaje, ¿no? Claro. Es la última pregunta, Daniel, y también relacionado a esto. Para ustedes, ¿es posible empezar a pensar en ahorrar en pesos? Digo, el gobierno anuncia distintas herramientas para tales fines, pero tenemos una tradición en la Argentina, lamentablemente, de ahorrar en dólares. ¿Es posible cambiar esa matriz de pensamiento? A ver, como todas las matrices de pensamiento y matrices, incluso hasta te diría que a esta altura del partido, el tema del dólar es una cuestión hasta cultural, es difícil. Ahora, en líneas generales lo que vino pasando, lo que pasa es que vos no tenés una referencia más o menos clara, más o menos concreta, que históricamente estoy hablando, ¿no? Como para decir, bueno, no voy a perder, si yo compro dólares, siempre voy a tener ese valor. Y entonces, el gobierno hace ya unos días implementó una serie de medidas que hacen de que tengas posibilidades de ahorrar en distintas cosas que son atractivas, digamos. Incluso hasta hay plazos fijos que están atados a la variación del dólar. Entonces, el tema es que vos tenés que dar las herramientas y tenés que ofrecer este tipo de paquete de posibilidades de ahorrar en otra cosa que no sea el dólar, por un lado. Pero por el otro lado, lo que tenés que dar son señales claras de que vamos en el sentido de la producción y del trabajo, y de que si vos ponés la plata a trabajar en lo que hace al ahorro, llamémosle, no a trabajar, sino que lo ahorrás en determinados lugares, te va a mantener tu poder adquisitivo. Yo voy a poner un ejemplo que es claro para todo lo que lo hemos vivido en estos últimos cuatro años de gobierno de Cambiemos. O sea, cuando vos tenés que la timba financiera y apostar el dólar era mucho más lucrativo de que tener una pyme abierta, y bueno, ahí no tenés posibilidades, porque vos, tu patrimonio, o tu ahorro, o lo que vos puedas hacer con tu laburo, hace de que no tengas opción. Ahora, si vos tenés opción, y si vos tenés un desarrollo productivo como este que acabamos de, los planes que acabamos de escuchar ahora con el ministerio, tenés posibilidades de producir, y vos decís, y la verdad que el ahorro, en vez de ponerlo abajo del colchón en dólares, y lo voy a poner en mi pyme, y con mi pyme voy a tener más crecimiento económico que si lo dejo abajo del colchón. Bueno, estos son tipos de medidas, por un lado, que las tenés que tener, y por el otro lado, sí tenés que crear las condiciones para que las expectativas sean favorables. O sea, vos como empresario tenés que tener una expectativa de un mercado interno, en el caso de las pymes, que se empiece a desarrollar, como para vos decir, bueno, ¿sabés qué? Tengo la máquina parada, y me voy a jugar, y voy a tomar trabajadores para que me pongan en marcha esta máquina, porque me están demandando más producción de la que estoy haciendo, y tengo todo para hacerlo. Incluso así, hasta generás un espiral virtuoso, porque el trabajador que hoy no tiene trabajo, vos lo tomás y empezás a pagarle lo que le corresponde mensualmente, va a tener plata en el bolsillo que va a gastar en el mercado interno, e incluso hasta va a gastar en lo que él mismo está produciendo. Hubo alguien muy inteligente que dijo en algún momento que el trabajador y el empresario tienen que por lo menos generar lo que consumen. Bueno, ese es el círculo virtuoso de la economía. Daniel Moreira, le agradecemos como siempre este contacto aquí con Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. Gracias por su tiempo. Un abrazo, Andrés. Gracias. Un abrazo. Bien, charlábamos con Daniel Moreira del Frente Productivo Nacional. Vamos a...